Oración en tiempos de tribulación y calamidad Estamos sufriendo Señor, en esta hora de angustia y calamidad en que vemos sobre nosotros y nuestros seres amados la amenaza de la tribulación, nos sentimos débiles e incapaces de superar el mal. Somos débiles incluso para comprender cómo y por qué permites que tus criaturas, tus hijos pasen por este sufrimiento. Solo tú puedes librarlos, solo tú puedes iluminarlos y consolarlos. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Márcanos con la sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo, así como marcaste a tu pueblo Israel para librarlo de la muerte. Y tú María, Madre de Misericordia, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Sálvanos del nafragio del mundo, como salvaste a Noé del divlubio universal. Y tú María, Arca de la Alianza, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Líbranos de los flagelos que hemos merecido, como libraste a Noé del incendio de Sodoma. Y tú María, Ahogada Nuestra, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Consuélanos en las actuales necesidades y tribulaciones, como concelaste a Job, a Ana y a Tobías, en sus aflicciones. Y tú María, Consoladora de los afligidos, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Danos fuerza y el valor para enfrentar los peligrosos sufrimientos que nos amenazan, como fortaleciste con hermana a tu pueblo que atravesaba el desierto. Y tú María, Auxilio de los cristianos, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Ilumina nuestras inteligencias para que encontremos la mejor solución para nuestros problemas, como instruiste a los santos apóstoles, con las luces de tu espíritu. Y tú María, Madre del Buen Consejo, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, por la sangre de Jesucristo, ten misericordia. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Danos tiempo de hacer penitencia para que, arrepentidos de nuestros pecados, vivamos santamente. Y tú María, refugio en los pecadores, aplaca la colera de Dios, ruega por nosotros y alcánzanos la gracia que pedimos. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre de Jesús en reparación de nuestros pecados, por las necesidades de la Santa Iglesia y por la conversión de los pecadores. Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por todos. Jesús María, en ustedes confiamos. Amén. Amén.